Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Dead by Daylight Bueno, vamos a buscar una partida, antes vamos a ponernos el equipamiento, me voy a poner solo la ofrenda Y va a ser el saquito de amaranto Este de momento no, porque bueno, hice junto a otro superviviente Está bien, pero bueno, hay veces que de suerte sales, como yo digo Vale, vamos a buscar una partida Estoy esperando para luego coger esta, no me ha dado tiempo A ver si ahora me da tiempo, a ver, a que lo veamos Esa perk de color amarilla, vale Ahí está, aumenta ligeramente la velocidad de sabotaje con la caja de herramientas Entonces junto con la caja de herramientas Para sabotar Sabotear, perdón Las cajas, los ganchos del enemigo A ver el pin, 123, 124 Sali en amarillo Queda este por darle a listo Un salito de café Mientras carga la pantalla Y al lío Enfréntate a la forma de poder De la forma que cambia conforme acecha los supervivientes En el nivel 1 es más lento y tiene una chance de investir a corto Pero voy a acercarse siglosamente Vale Nada, empecé a jugar ayer Con un amiguete Y bueno, ando algo verde Mira, no ves, aquí sales ya junto a un Mira, aquí hay un este Ya le he liado Hostia, se está ahí Mira, aquí hay un este Lo sin pie 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 Ufff, coja puta Viene, 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 viene Hijo de puta, oye Hijo de puta, el puto Michael Myers Hostia, no viene nadie, ah si, vale, vale Hijo de puta, el puto Michael Myers Vamos, vamos, vamos No se si a salvarle No se si a salvarle Vamos compañero Pero esperate que te cure Subnormal No se si, vale Esta tensa la cosa eh, los juegos te ponen tensión macho A quien le mole la tensión en los juegos si no haya jugado este juego se lo recomiendo eh Quien no sepa de que va la historia pues bueno no es estos motores hay que ir reparandolos Aquí abajo a la izquierda veis que pone el simbolito del motor y pone un numero 2 Eso es que quedan dos motores por preparar Cuando esten los 5, son 5, cuando esten los 5 ya te deja abrir las puertas en la pantalla Para escapar Y pues es eso, ir escondiendote del malo Voy a purificar este totem Queda un motor solamente Ostia, mira donde esta el pavo tu Hijo de puta Se ha venido a por mi tío Por quedarme a purificar el totem, tenía que haber escapado Tien nenas a hablarme, cojones Vámonos Vámonos Joder Colega, me tienen hasta los huevos Joder Colega, me tienen hasta los huevos Al ladito del pincho. Aquí me mato. Y quedaba solo un puto motor, tío. Es que me ha pillado a mi y las traveses, el cabrón. La partida anterior justo logramos escapar el equipo entero, macho. Qué pena no haberla grabado. Ahí. Es la única que he logrado escapar. Solo una. Bueno, no está mal. No está mal. Y el otro. No está mal. Ah, buena leche. Vale, bueno, voy a coger. Bueno, tengo para varias. Ahí estamos. Nivel 7. Ahí está. Bueno, chicos. Pues. Like si os ha gustado. Compartidlo. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.